¡Ay, Mírenos! ¡Ay, qué preciosos! ¡Qué golos! ¡Los dos justitos! ¡Ay, se me mueren! ¡Se me mueren! ¡Se me mueren! ¡Dejame la fotito rápido! ¡Ante que se vaya! ¡Ponte, ponte, milipofa, pofa! ¡Ponte, antes que se vaya! ¡Antes que se vaya, Milio! ¡Rápido, mija! ¡Silentito, rápido! ¡Tu culpa, Sayo! ¿Por qué mi culpa? ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, no pude! ¡Yo me lo más temprano! ¡Qué preciosos! ¡No, cállate! ¡No, se fue! ¡Se fue, Milio! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Ya lo sé! ¡Es que... ¡Ya ves! ¡Si!